Quiero probar tus caricias para amarte ahora Quiero sembrar en tu cuerpo y todas tus memorias Descubrir el rincón donde se esconde tu deseo de amar Y en un descuido morderte y sonreír para hacerte molestar Y luego buscar tu perdón, hundirme en tus brazos amor Estrenarte suavemente, enseñarte el amor para amarte ahora No hace falta ni tragos ni el coba, soy capaz de estrenarte Aquí en el jardín no importa el lugar, el fuego por ti me ahoga Necesito tan solo un instante y tus ganas de amar Sellar cada camino con huellas marcadas de mis labios Para amarte ahora Y en un descuido morderte y sonreír para hacerte molestar Y luego buscar tu perdón, hundirme en tus brazos amor Para estrenarte suavemente, enseñarte el amor para amarte ahora No hace falta ni tragos ni el coba, soy capaz de estrenarte No hace falta ni tragos ni el coba, soy capaz de estrenarte Aquí en el jardín no importa el lugar, el fuego por ti me ahoga Necesito tan solo un instante y tus ganas de amar Sellar cada camino con huellas marcadas de mis labios Para amarte ahora Para amarte ahora Voy a sembrar en tu cuerpo y también en tus memorias Y ese momento es ahora Para amarte ahora Y en un descuido morderte y sonreír y ver así cuando te enojas Para amarte ahora Quiero sentir el calor de tu cuerpo y haciendo el amor que nos pasen las horas Para amarte ahora No necesito ni tragos ni el coba Lo que yo quiero es que estemos a solas Quiero amarte ahora Al estilo de la contra rica Ahora Para amarte ahora Déjame entrar en tu vida y dirás No toques la puerta, solo entra, camina Para amarte ahora Quiero amarte ahora que estamos a solas Porque este fuego por ti me ahoga Para amarte, necesito tan solo un instante Para amarte, para amarte Un instante Para amarte, suavemente estrenarte Para amarte, necesito tan solo un instante Para amarte Para amarte Un instante Yo voy a enseñarte Yo voy a hacerte el amor Quiero amarte Para amarte Necesito tan solo un instante Para amarte El amor voy a enseñarte ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.